Epale, que tal a todos, sean todos bienvenidos a otro capítulo de Alfred Tube Y bueno chicos, hoy vamos a empezar una pequeña serie en... Bueno, no pequeña, pero gran serie en... Sí, en conche tu madre, no mentira No, vamos a empezar una serie en... Si no me quiere, Diverticity Sí, que no sé, estuve viendo el mapa, la serie que estaba haciendo... Odio cuando aparece el sonido Estuve viendo la serie que estuvo haciendo Rubius y demás gente Y me encontré con que el mapa es bastante entretenido O sea, más o menos sé la estructura Pero vamos a poner qué desafío nos pone A ver el librito este Welcome to Diverticity Oh, escuché a tu madre que te... No sé qué pinga, no sé qué pinga, no sé qué pinga, no sé qué pinga, no sé qué pinga What up? No sé qué pinga, no sé qué pinga, no sé qué pinga, no sé qué pinga... Diviértete Ok, eso no sé qué pinga, no sé qué pinga, no sé cuánto piensa Sí, sé que esto parece bastante idiota, pero... Ahá, ok, regresamos al gameplay Según yo entiendo Ahora que lo pienso Debería poner mejores texturas Paquete de recursos Vamos a poner El otro paquete de recursos Un momentico aquí cargo Y bueno chicos aquí cargo El nuevo paquete de texturas Que les parece el nuevo Que les parece no se para mi hasta increíble Pero bueno a partir de ahora Vamos a jugar con este paquete de texturas Lo único malo es que tengo este Esta broma Fastidiándome Pero bueno No sea una molestia tan grande Y bueno Empezando el gameplay Vamos a aclarar que lo que tenemos que recolectar Son lanas Aunque parece más bloque Que otra cosa Primero vamos a poner la lana blanca Para empezar como introducción Has insertado la lana blanca Ay gracias por notarlo Ahorita esto va a cambiar A la lana blanca Si lo invoco Si Perfecto Justamente Ahora bien Este Ahorita lo que vamos a empezar Es Escogiendo O este O esta parte O esta O sea alguna Alguna Hay varios retos Hay varios retos Parkour Aventura No se Hay varios Rupert Mank Escape Ranch Labyrinth Ranch No se Como que tendré que Como que tendré que irme A Al traductor Ahora si Espérenme un momentico Ajá Chicos Este Saben Creo que Voy a hacer primero El Creo que primero voy a hacer El parkour O bueno Que es este Arena Banch Goose Rank Rupert Bank Escape Ranch Ya Ok Este No se con cual empezar Me preocupa Porque una vez Intente grabar Un gameplay En este juego Y me metí En el equivocado Y entonces Coño No se Ajá Creo que voy a hacer Primero parkour Si Primero voy a hacer Parkour Instrucciones Eh Nia Nia Mierda Ok A ver Wiii Bastante entretenido Esto Saben Esta es la primera vez Que voy a jugar Un mapa Aventura Decente Entre comillas Ok Eso fue bastante fácil Ni siquiera tenía que saltar Para serles sinceros Yo no soy de esas personas Que suele hacer Mucho parkour Pero A ver Bueno Eso hasta ahora Está fácil A ver Coño A ver La concha Ok Eso si le hice a propósito Ok Con cuidadito Uy 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 Coño A ver Ok Veamos Ah Pero que idiota No sirvo para el parkour A ver Coño A ver A ver Coño No Veamos Creo que lo estoy haciendo bien Uy Coño La Lo logré Lo logré Fino A ver Nivel 5 Ok Veamos Coño A ver Hijo Hijo de puta Como piensa que pase eso A ver Vamos a intentarlo Coño Que idiota Ok A una Las dos y las tres Ah Fuck Lo logré Y eso que solo fue Saltando Chicos Vieron que lo logré Vieron que soy el pibe De los Bah O sea Soy un A ver Ok Vieron Vieron No es tan difícil Lo estoy logrando Lo estoy logrando Lo estoy logrando Coño 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 A ver A ver Tenemos que pasar esto Chicos Tenemos que pasar esto Y saben Yo no soy de esas personas Que suelen comentar mucho Pero No sé He notado como que Este gameplay Lo ha No Ay No sé He notado como que El gameplay De repente Se vuelve como Un poquito Diferente Coño Vamos a ver Si logramos pasar el parkour Dejo el episodio hasta aquí A ver Yo logré A ver Fuck me A ver Fuck you Sé que Divertys7 Es un mapa Algo viejo Pero No se me provocó Juzgarlo Además No se me ocurrió Otro mapa Que Del cual Entendría La lógica Una vez Descargué Un mapa De la versión De minecraft Que tengo Y de verdad No entendí Absolutamente Nada A ver Hijo de puta A ver A ver A ver ya A ver ya A ver ya Tiene que haber Una forma Por cierto Por cierto Aunque muchos No lo crean Este No Han pasado Como dos Han pasado Como dos Hores Desde que Regresé Del colegio Y Y ahorita Que se me ocurrió Grabar Si no pasó Esta A ver Con calma Claro Los cubos Son diferentes Ok Ya Hasta aquí Veamos Veamos Ok chicos Y eso que no suele hacer mucho parkour A ver Uno Dos Tres Uff Ahora Dos más Y ya pasó esta parte Ok Y ya me da Lo logré Fuck you Fuck you Pudranse Ven esto O sea Sé que no me ven en la cámara Pero Miren Esta va para esta parte Pudranse A ver Ok Veamos Más para atrás Ok Creo que recuerdo esta De un gameplay Del Rubius Coño Ya vea Con más carnita Eso es Ahí Ahí está Perfecto Vieron que Se hizo el master De todos los masters No A ver Con más cuidado Dictodito Dictodito A ver Ahí Ahí Y ya Y ya Lo logré Lo logré Para este también Fuck you Ok Y esto No sé Para qué mierda Es Creo que ya sé Para qué son Se caen No Si no me equivoco Se caen Ya entiendo En cada cierto tiempo Tengo que pararme ¿Qué? Ah Si Si Creo que ya entiendo Fuck you Ahora vamos con este ¿Por qué chuche Se volvió de noche? ¿Vieron que se volvió de noche? Vieron Vieron Ah Creo que ya entiendo O sea que O sea que esto Es para que se vuelva De noche y de día Ya entiendo Y eso no cambia Absolutamente Nada Ok Con cuidado Y Ahora Aunque evitemos Que justamente salte En el momento En el que cambien Las estaciones Coño Sigamos Así Perfecto Disculpen nuevamente Si no muestro mi cara A ver si Para el próximo video Muestro mi cara Pero Bueno Ahí le vemos Igualmente Fuck me Fuck Fuck A ver Dale A ver Listo A ver Vamos Con el siguiente Ok Las estaciones No me están Afectando mucho Ok Esta es la parte En la que me quede Ay Que idiota Que pendejo Ok Con cuidado Por cierto Chicos Ok Chicos Vean Trataré De subir Cada ciertos Días Bueno Veré Si puedo Cada ciertos Días Subir Partes De esta Serie Coño Partes De esta Serie Para poder Ir avanzando Porque me parece Un poquito Injusto Quedar Estancado Eh Perdón No Subir Subir Videos Cada dos Meses Me parece Injusto Con ustedes Y mucho Más Si es Un Gameplay Entonces Coño Listo A ver Para el Siguiente Más Un momento Un momento Déjenme ramme los mejores puzles para atrás Tierra Coño Que idiota A ver Listo Casi, a ver Listo, a ver, un poco más para atrás Listo, ahí Ahí es la parte en la que me estoy quedando Le olvidé dar el botón de espacio A ver, más para atrás Uy, aleluya A ver MADFUCK Lo raro es que la vida se me recupera al instante A ver, ya va Dale, dale Ah, fuck Creo que voy a cortar el video, chicos A ver Ok, chicos Ya por fin pasé a esta parte Aunque ustedes no lo crean Me costó como Más de 15 minutos o media hora Pasar Esa zona de ahí Y para esta zona de aquí Para esta Esta zona de aquí Le quiero decir una cosa PUDRETE 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 Bueno, sigamos A ver cuánto tiempo llevamos Llevamos 24 minutos Para volver al juego A ver Ok, ya va Ok, chicos Pasamos esta Y dejamos el gameplay hasta aquí O bueno A ver si pasamos la 10 En fin Bueno, esta parte no está tan difícil Como la otra A ver, ya va Fuck Coño Listo Vamos Tú puedes, Luis Tú puedes A ver Fuck Vamos, Luis Tú puedes Vamos Vamos, Luis Si tú pudiste crear un canal en YouTube Que hasta el día de hoy Tienes 133 suscriptores Puedes pasar este nivel En un video Para tu público De 41 personas Pero igualito Lo puedes hacer Vamos Tú puedes A ver No, en serio Yo puedo Yo sé que puedo Fuck me A ver Con más cuidadito Coño Chicos Si llego al nivel 10 Y veo como es el nivel 10 Y si es muy difícil Lo cual me imagino Entonces No Lo juego Entienden eso No lo juego Y dejo el gameplay hasta aquí Porque no quiero aburrirlos Tanto tiempo A ver Bueno Ahora que lo pienso Lo más probable es que corte este gameplay Logro obtenido Entrar al inventario A ver A ver Ya va A ver Toma Y yo retras Y yo diciendo Ay Esta broma No debe ser tan difícil No debe ser tan difícil Púdrete escalera De mierda A ver Y No No Ya chicos Ya Ya está bueno Si O sea En esa parte Me fajé Media hora Haciendo esa verga No No voy a retornar En esa parte En esa parte Me tomé haciendo Media hora Y por cierto Otra vez Fuck you Y en esta parte Me voy a tardar un mar No Olvidenlo Olvidenlo Bueno chicos Espero les haya gustado el video Nos vemos para la próxima Espero les haya gustado Si te gustó por favor Haz clic en el botón me gusta De aquí abajo Eh si Bueno De aquí abajo Eh de aquí A la verga Ustedes ya me entienden Bueno Suscríbanse Dele a like Ya todos saben lo que te Y bueno No me queda más nada que decir Más que Hasta la próxima ¡Wiii! ¡Bye! ¡Muchas gracias!